Muy buenas a todos amigos y amigas Irón de Hunter, Call of the Wild En el video de hoy he sido invitado A la reserva de Revontuli Ghost De un colega De las Trapper, que me va a invitar a hacer una Tirada de patos, ahí que me explique un poco Así el truco Y las cosillas que se pueden hacer bien para O para cazarlos y tal, no, bueno No vamos a hinchar a pegar tiros, yo soy muy mal, ya sabéis que yo Pues bueno, mira, me está pasando por aquí Arriba, me pongo así a disparar Y los fallo Todos, ¿eh? Así nada, vamos a empezar A ver si nos invita, let's go Tengo, a ver, reclamos de patos Que vale para un montón de patos De Silbón y la cerceta Común esta, ya está, ¿no? Ahí está, los tres, los tres, los tres Vale, vale, porque esto es para escopeta llevo Y ya está, y el Viran, pues, alguno se posa Vamos allí a A Nátida, ¿vale? Vamos a todo lo que son Patos y demás, pero Si quieres, llévate el reclamo De algún ganso o algo, ¿vale? De algún ganso, vale, vale, sí, sí, me lo puedo echar Pero me espero a tu invitación, ¿no? Sí, sí, porque estoy abriendo el juego Porque vamos a ir a uno de los puestos Sí que pasa ganso Entonces, por si lo quieres bajar o algo A ver si hay suerte Sí, sí, vale Me pongo, bueno, me puedo poner los tres, creo Ganso Campestre Ganso Común Elige tu puesto Está ahora mismo ahí O sea, aquí yo tengo montados los puestos Para que el pato, a ver si lo ves en el directo Entre Sí, con la tarde lo veo A ver, ahí, tres aquí y uno abajo, ¿no? Ahí está, sí Vale El pato normalmente, pues, entra así ¿Vale? O entra así un poco O entra así, o entra así Pero coge como esta lengua, ¿vale? Esta lengua de agua que hay así para arriba La entrada que hay por aquí La coge ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que están montados los puestos de forma estratégica Para que cuando tú pegas tiro Le entregan a otro puesto de rebote Que tú no tires Vale, perfecto Entonces, vamos a intentar Aunque sean los primeros patos Nos los vamos a aguantar Que se echen al agua Así los podemos valorar Y por si hay algún diamante Algún plumaje o lo que sea Y si eso, los primeros, eso Los tiramos con la escopeta Los tiramos con el 22 El primero en el agua o en el suelo Y los demás, pues, los tiramos Los tiramos normal en el aire Y ya después, cuando pase un ratillo Pues ya, cuando estemos en el puesto Ya más tranquilos y demás Por los que vayan entrando Si vamos viendo Que van entrando los dos puestos y demás Pues decimos Venga, una, dos y tres Y tiramos Bueno, un dos menor de Ana de Real No está mal Y estos ya son Si te veo de aquí Sí, yo no me he quitado el tuyo O sea, bueno Yo te veo a 205 metros Pero no te veo Te veo tu nombre Pero no te veo a ti Ah, vale, claro Y además no es que este puesto Está escondísimo Aquí ya van entrando, ¿eh? Dan un pelín de reclamo de Vamos a empezar por el de Ana De a ver si echamos los Ana de para abajo Y ya después por lo que vaya moviendo Si vamos viendo que va entrando CZ Pues la intentamos bajar y demás Pero parece que está entrando Ana de, ¿no? Sí, Ana de... A ver, aquí había algo Pero se me ha ido de la vista ya Está por aquí CZ, como un creo que era No me acuerdo Sí, mire, mire Aquí se me están echando delante Ya unos focos, ¿eh? Sí, yo estoy viendo... Tengo a unos fichados desde aquí A las malas Si haces cuenta atrás Le doy a ese No, sí De todas maneras Da igual Dale un poco Porque irse o se van a ir Que se tienen que echar delante Tú tienes reclamos Delante del puesto, ¿no? Sí Sí, pero aquí no han bajado Venga Mira, si quieres Tira tú Y yo lo que salga Lo tiro, venga Venga, vale Voy a intentar darle Tira tú yo cuando quieras Al rebote Le he dado el tiro A ver cómo estoy hoy Eso suena muy fuerte Ah, vale Que es la escopeta Digo... Digo, vaya vida Un tío como suena, ¿no? Y... Y la escopeta El triplete se me ha quedado ahí Tío Me he quedado con dos Bueno, bueno Sí, sí Los he tirado ya Y por alguna razón No me lo ha grabado Pero bueno Que sí Los dos He hecho así Piun Y piun Los dos se han quedado en el sitio No se han movido, tío Hombre Teniendo en cuenta Que estoy con el internet del móvil Yo creo que bastante bien, ¿no? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Bastante bien Diría yo O sea, para allá van Un bandito por encima No lo puedo recoger Se han bugueado Plaza Sí Sí, sí, sí Ven aquí Intenta recogerlo tú ¿Qué? ¿Lo voy yo? Sí, es que se mueve todo bugueado Ahora está vivo y chabola ¿Te imaginas? Fue de lo que coge yo, ¿no? No, no Sí, sí Coge, coge Pero a mí no me he dejado recogerlo Lo veo en tu directo lo que es O dale al este Y en lugar de reclamarlo Salte para afuera A lo mejor me lo arreglas Pues venga A ver si te deja a ti ahora Ya me he salido Oste, pues sí Sí, sí, sí ¿Te deja? Sí Me lo has arreglado, sí ¿El tirón? Vale, según esto He fallado Pero me lo he dado de lleno Y nada Un plata Oste, a mí me salía que lo habías dado Plata, plata Mira este amanecer Al que te he traído Protein Coño Disfruta de la naturaleza Mira qué cosa más bonita Hostia Sí, sí, sí Se viene miniatura Se viene miniatura para el vídeo Ahora te digo Calle y bésame Hay un montón ya ahí posado ¿Sabes? No, Silvón Y oito Cercet Pero yo voy a llegar de arriba Yo no me voy a llegar de arriba Yo no me voy a ir al que está en el lago Si vemos que pasan por ahí Me bajo al del lago Pero me voy a llegar de arriba Porque cuando tú tiras Se van por el de arriba Salen por el de arriba Además ahora lo vamos a ver El de arriba no es el del norte El que está No, es que claro De arriba es por La geolocalización O la geomorfología del terreno Porque es que este está Aquí en un alto, ¿vale? Venga, vale Pues entonces yo puedo disparar Los que están al otro puesto Con el virus No, pero espérate Espérate que yo me ponga en el puesto Por si pasan por aquí Hostia, voy a súper Cámara hiper mega lenta A slow motion total Sí, sí Y ahora encima me quedo Ojo, lince europeo Ya agarramos ¿No? Vale, dale ya si quieres Porque si eso me van a entrar a mí ya Dale ya sin miedo ¿Sí? Venga va Sin miedo, Alexito Protein Dios Un salpica sangre, tío Eso desde cuando es así Hostia, pues te has tenido Pero bueno Lo bueno es que Al ser de tu lado Te los traes Para tu orilla ¿Sabes? Pero si lo malo es que yo Aquí no los tiro en la orilla Confirmaste el reo Ah, mira Los borros que no hay desde dentro Del puesto Buenísimo Ah, hostia Este era el silbón Que tiraba antes Bienvenido a la peor tirada De patos de la historia O sea Es que al final La gente No aprecia las cosas buenas Pero es que las cosas malas También tienen cosas buenas Ya tengo título Para el vídeo de los patos La peor tirada de patos La peor tirada de mi vida Con Protein Estas pilladas con la orilla Que tienes que ir a por él Voy a por él Parece que están bajando Unos cuantos Hembra pardo El borrón moñudo Nada Caca Ganso, ganso Hostia, un rango 4 Un 3 muy fácil Ay, ay, ay Esta es la línea recta A 300 metros Estoy creyendo Estoy creyendo ahí Bueno, a ver Están viniendo aquí Este es el ganso de Canadá ¡Eh! ¡Es el tío! Me dice que hace esto aquí ¡Corre! ¡Mátalo! ¡Eh, lo mate! Te ayudo, te ayudo Hostia, el lag que lleva esto Dios, pero ¿por qué no le doy? ¿Qué pasa? Soy malísimo de repente Ganso con peste pardo No es nada Plata, tío No, eso no es nada Hostia, tío, hermano Están ya a la defensivísima, tío Vamos a darle, vamos a darle Claro, tío Qué raro, eh Voy a llamar, voy a llamar yo, eh Tú tíralo si lo tienes que tirar Y ya está, eh ¡Vamos! Es para allá A ver si rompo lo que yo he puesto Me cago en su puta vida ¡Lidao! ¡Lidao! ¡Vamos! ¡Ay! Ahí el triplete Bueno, pero me ha llevado Es que uno ha caído en tierra, creo Ay, mi perro No lo he puesto Bueno, uno ha caído en el agua ¿Van para mí? Te lo dejo pasar, eh Sí, sí, sí Te va a entrar por encima Miedo al éxito ¡Toma! ¡Asquerosa! ¿Le has caído? Sí ¡Oh! Sí, pero... ¡Uy! Uy, 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 uy He hecho algo raro Parece que sí va a fuera el mapa, eh En cuanto a profundidad, me refiero A ver si le da las tres ¿Qué hace? ¿Se mete el perro en el agua? ¿Se muere? Tía, va directo, eh Gansos, en gansos por arriba, tío Sí, no, no Cuando coge el perro El rastro ¡Chum! Es una bala Sí, sí Pero se está liando Porque como viene para mí Piensa en contrada Allí donde está Bueno, a ver A este le hemos pegado Un buen viaje Perfecto Once impactos Pues ya a ver ¡Hostia! No, pero eso Son de pegote otra vez Ha mejorado la cosa Ya por lo menos van entrando Y algunos vas cayendo Por lo menos tú Vale, los dos que he tirado aquí vienen El primero no viene Con que tú disfrutes Con que tú disfrutes Yo me doy por satisfecho Vale Estoy asimilando Que me haya dejado tirado el coche Del curro En plena sierra Una hora de salir Y currar Eso es una putada grande ¿No? Te confirmaste el feo Y no lo veo A lo mejor es el primero He disparado ¿Otro? Ah, no Está por aquí, coño Vale, vale Vale, sí He recogido al primero Era invisible Muchas veces Que se queda por debajo De las matillas Y eso Este que está debajo Del agua De la piedra De todo Toma Toma, leete también Hostia, otro as Ahí está Me cago en día, tío Y ahí, ahí Ahí se le sacó el zarza Ahí sí Me hago la épica Y fallo La fallada épica última Sí, eso suele pasar muchísimo Sí, sí, sí Invisible, eh Invisible, tío ¿No nos cayó? Tío, no me deja Me deja confirmarlo Se buguea, tío Se ve con el pantallazo Y no lo coge Tú, marido Creo que voy a hacer una táctica Te voy a ir para abajo Te voy a ir para abajo Te voy a confirmarlo, tío Increíble Te voy para allá Voy para allá Y lo intento yo A ver ¿Qué hacemos lo de antes? Me quedo aquí A ver si No, no Pero no me deja confirmarlo Porque es invisible Le das a confirmar Aparece rápido Y desaparece Vale, cobre la tú De todas maneras, ¿no? Cuántos puntos No lo sé Cuántos puntos Es 36 Es 36 Hostia, oro Oro por 33 décimas Qué bueno Mísima, tío Sale súper bonita A ver, ¿dónde le he dado al estero? No, 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 no Ah, mira, ahora Lo ha reclamado Ya ¿Otro lo ha tirado? Se ha bugueado Me acaba de grasear ¿Sabes por qué? ¿Te ha echado? Sí, sí ¿O te ha graseado? No, ha graseado el juego Mira, yo Hay que reclamar al animal, ¿no? Sí Y bueno, ya lo verás en el vídeo Daba como una especie Como de pantallazo Y se quitaba Salía a la pantalla del animal Y se quitaba rápido Ahora al abrir el mapa Me ha salido el animal Como si lo hubiese dado yo A recoger un animal Sí Y me ha echado Porque se ha bugueado Me estás entrando a mí Ahora un montón Aquí Uno Lo he dicho Eras tú Eras tú El que estaba agafando esto Sí, hombre Dos Tres Y cuatro ¡Vamos! Cuatro, Patito ¿Dónde han caído? Mira, mira, mira Mira, mira Tengo fichado a uno Vale A dos Ya Que no soy capaz de engancharlo, tío Me dan cincuenta Sus vuela, tío No, ahí creo que le he dado a dos, ¿eh? Y ahí tengo a otro Vale Tengo fichado a tres de cuatro Este lo he acogido Antes de que se vaya Vale ¿Cuatro has tirado a la vez? Bueno, a la vez Cuatro disparos Bueno, cuatro disparos, sí Sí, sí A ver Hostia, pero el primero no lo voy a coger No lo voy a coger Porque no sé dónde ha caído No me acuerdo A ver ¿Lo he avistado? No, no lo he avistado Hostia, el perro me ha encontrado El cuarto ¿Has cobrado todo? Sí, tío Menos más Está bien, está bien Bueno, por lo menos a ti se te está dando bien Ah, mira Me asume la puntuación de antes a esta Pensaba que se me borraba Bien, bien, bien Ah, pero el primer pato Hostia, veo el pato de antes Nice Que me aparece vivo, ¿sabes? Me aparece vivo y nadando el pobre, tío No me sale nadie como si no hubiese disparado a nadie O sea, no me ha contado, supongo Sí me ha contado Bueno, en fin Sí, sí, sí Aquí están los silbones, sí A ver si el silbano viene Ay, este no es Están bajando, ¿eh? Fatalítico, tío Fatalítico Es que mi partida está siendo una auténtica mierda La verdad O sea, no, ya te estáis caminando algo Con un rango de así 2-8 tampoco hemos visto, ¿eh? Ah, tío Uy, dice que está pasando este Ah, hoy están bajando ya Vale, vale ¿Qué vista, coño? Ojo Mira, qué guapo, ¿no? Aterriza, aterriza, aterriza Eso es, coño Aterriza todo He partido el tobillo, chaval Escucha, ¿a qué hago triplete con el zarza Antes de que estén a volar? No eres capaz Te reto Te reto Por lo voy a intentar Dale, 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 castañita pilonga Le daba a dos Al tercero lo intenta volando Y está a punto, ¿eh? Los silvones Ahora cojo el zarza o así La épica 150 Y no lo doy Bueno, a ver Pórtate bien, dejante Tráeme los malditos silvones para acá O no me los va a traer Esos perros que hace ruido Tío, quítate un rato No hay manera, ¿eh? ¿Cómo vamos? Me llevas mil Hostia, mil puntos exactos Me llevas ahora mismo Ya te va a llevar 1400 No, por favor Te lo hago una competición La de la caza no se compite, señores Sobre todo en la vida real Vale, vale, vale Estoy en el puesto otra vez, ¿vale? ¿Tú has vuelto al puesto o qué? Sí, sí, hostia Yo sigo aquí Yo no me he ido Vale, uno por aquí Y el otro nos está trayendo Yo pensaba que estuviera por ahí Las da Hembra, gris Las dos grises Vale He entrado Están dando vueltas, ¿eh? Por aquí estoy viendo Están entrando más por aquí Un par de ellos Silvón Aquí habría que montar Otro puestecillo ahí enfrente Es que aquí justo Prácticamente tengo el otro O sea que no va a vista Al lago este Ahí van pa' abajo, ¿eh? Dale tú Dale tú Si tienes alguno Sí, tengo uno a la vista Que se acaba de pasar Paco, dale Si yo estoy aquí Venga, vale Dale sin miedo Al alguno se levantará pa' acá Ya está, le he dado De esta edad En aire a uno Pero que baja Bueno, creo que va Creo que este va a ser mi último Vamos a ver si está viniendo Tengo que ir ya por él Tengo que ir ya por él Carne y cráneo Le pego un jesos, tío Vaya tela ¿Suena, Lini? Este es mi último Ha sido un placer Ya me invitará Otra montería de esas, tío Pero te ahí nos vemos O sea, en la semana que viene Seguramente haya algo Así que vamos hablando No te preocupes Pero parece que se ha muerto, tío Está ido tirando Es que las le voy a enseñar Para que se tumbe Cuando aparezca alguien Que lleva droga encima Ah, vale Pues se ha levantado Cuando me ha acercado Bueno, estás Estás haciendo Protei, amigo Mil gracias Otro día más No se ha dado como esperaba Pero bueno A ver si podemos A otra Que seguramente sí, ¿no? Tema Protei Un fuerte aplauso Por el chat A los que estéis Protei Como he dicho Mil gracias Vamos hablando, ¿vale? Venga, nene Un placer Espera, ya chupa cámara un poco Venga, el placer es mío Chupa cámara, venga A mí, chupando Venga Nos vemos Señores Protei Venga, nene Adiós